Hoy mi vida se desgrana Trigo puro en tus manos, me deja de sembrar Siendo el trigo que muere, sirve para el altar Hoy te ofrezco mis trabajos, mis cansancios y alegría Tómalo Señor cual trigo por las manos de María Tómalo Señor cual trigo por las manos de María Trigo puro en tus manos, me deja de sembrar Solo el trigo que muere, sirve para el altar Trigo puro en tus manos, me deja de sembrar Solo el trigo que muere, sirve para el altar Santo, santo, santo Señor de gloria y majestad Toda la tierra está llena de ti Osana, osana, bendito es nuestro rey Y la tierra está llena de su gloria 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 Y la tierra está llena de su gloria